Durante la marcha organizada por la Universidad Nacional San Antonio Aguilar del Cusco, donde participaron estudiantes de los tres estamentos de esta universidad, el sindicato de docentes, el sindicato de trabajadores administrativos, encabezado por el rector de la Universidad Nacional San Antonio Aguilar del Cusco, el señor Víctor Olcayo, quien encabezó esta movilización. Quiero indicarte que se desplazó a partir de la Universidad Nacional San Antonio Aguilar del Cusco, desplazándose por la avenida Garcilaso, llegando en forma pacífica hasta la avenida Sol y Garcilaso, y ahí es donde una facción de estudiantes se desprendió de esta movilización, una se dirigió hacia la plaza de armas, encabezado por el rector, y el resto, todos los estudiantes, dirigieron al aeropuerto, en dirección al aeropuerto Alejandro Aguilar del Cusco, y llegando hasta la parte norte, inicialmente, aún en forma pacífica. Más adelante, llegando ya a la avenida Alejandro Velasco Aztepe, es cuando se produjo, empezó los incidentes con la Policía Nacional, hubo ya el comienzo de esta jornada larga de emprendimientos entre estudiantes y la Policía Nacional, en esa zona denominada como Velasco Aztepe, ahí es donde se produjo estos, inicios de estos incidentes. Para luego, por la semántica de esta situación, los estudiantes empezaron ya a echar abajo los muros, los muros que están protegiendo el aeropuerto Alejandro Velasco Aztepe, en la parte norte, son cuatro paños que han sido, bueno, tumbados, ¿no?, hacia un costado, luego se prendió fuego en una de las zonas. Hubo incidentes, luego en ese óvalo, un óvalo denominado de los libertadores, en esa zona, es cuando también se produjo esos enfrentamientos junto con la Policía Nacional, la Policía desde el interior, evitó que los estudiantes de esta ciudad se introduzcan aquí al aeropuerto Alejandro Velasco Aztepe, y mientras estaba haciendo estos sucesos, tuvo que suspenderse las actividades de aeroportuarias en el aeropuerto Alejandro Velasco Aztepe, quedando dos naves varadas durante un buen tiempo. No sabemos aún si han partido esas naves. Así que eso quiero informarte también que en esos incidentes hubo una persona herida de los estudiantes los que hemos observado, y también posteriormente se produjo también incidentes en la avenida de la Cultura, donde también hay policías heridos. Ahí se produjo grandes enfrentamientos con el que los estudiantes y la Policía Nacional. Hubo disparos al aire también, y también pedradas por doquier hacia el lado de la Policía Nacional. Esta situación se ha tornado bastante insostenible, y había una jornada muy, muy difícil para la ciudad del Cusco, que es una ciudad turística, y que siempre está siendo afectada por estos graves incidentes ocurridos el día de hoy. Podemos observar algunas de las imágenes. Guillermo, la situación de los turistas, queremos saber la situación de los turistas, y es el día número 11 de esta paralización. ¿Cómo es que ellos están pasando estos días ahí en el Cusco? Bueno, la situación de los turistas es bastante difícil. Bueno, ya sabemos que han estado dos días sin poder viajar a Machu Picchu, y bueno, hay gente que no pudo ya ir a la ciudad de Machu Picchu, sino que estuvo solamente en la ciudad de Cusco, y bueno, posteriormente retornar a los países de origen sin haber visitado la ciudad de la ciudad. También en el aeropuerto el día de hoy se quedaron aproximadamente unos 500 a 600 turistas que se estaban ahí esperando sus vuelos y no podían salir hacia la ciudad de Lima. Tuve que sustentarse ya algunos de los vuelos. No tenemos exactamente el número, pero nosotros estaremos concentrando ya en los próximos minutos, que se vuelva solo a venir a más tardar la situación exacta de los vuelos que han sido cancelados.